Se me olvidó la letra Me encontraba tocando el Pepe cuando de pronto No hay manera de que eso suene bien Estaba tocando otra vez porque creo que voy a necesitar regresar a mi carrera musical Si quieres saber por qué uso gafas en este momento Pues ve a mis historias de Instagram, ahí sabrás por qué el motivo La triste historia del por qué el tío Cacho está usando anteojos oscuros en este momento Y no, no es por el dicho de lente oscuro, ajá, seguro, no, eso no es así Debido a que muchos seguidores ya vieron por qué estoy usando gafas oscuras Dijeron que podría utilizar un lazarillo para que todo funcione mejor Pero yo prefiero más a un globillo El parecito, lazarillo y globito Chiste exclusivo para Monterrey, qué mal chiste, qué mal chiste, güey ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video Una nueva reacción más de tu canal Favorito de videos, de terror, de video reacciones, de historias, de streaming Oye, se puso muy bueno el stream pasado Si te lo perdiste tienes que verlo Eso es cosa seria diría mi amigo Galaxia No te lo pierdas, te dejo una tarjeta Como también te dejo una tarjeta para mi canal de música Y como también te dejo en la descripción de este video los enlaces a mis redes sociales Para que no te pierdas nada de lo que está sucediendo alrededor de esta comunidad llamada Cate Gato Te digo, yo estaba acá en mi rollo regresando a la música porque creo que voy a necesitar hacerlo Y de repente me llega un mensaje por Instagram Y lo checo y veo que en el título dice La Llorona Real en Santa Lucía, men Abro el enlace y digo Wow, esto tiene que verlo la raza Claro que tiene que verlo Entonces lo que vamos a hacer en este momento es darle play para ver de que trata esta serie, esta saga de videos Pero, como siempre lo hago al revés, ahora si lo voy a hacer bien Creo Hey, te pongo en contexto brother Las siguientes escenas de origen paranormal Donde se presume la llorona fue captada en video Sucedieron el 11 de noviembre de este año, del 2020 El autor intelectual y propietario de esta grabación es un joven llamado Emanuel Martínez Entre paréntesis en su perfil podrás ver que dice Gerardo Fernández Pero yo lo llamaré Gustavo Ok, Gustavo graba todo esto Esto es un video rápido Vámonos rápido al perfil de mi amigo Gustavo Y aquí tenemos el perfil de él Y tiene a Optimus Prime Optimus Prime Bien, qué bonito Así empieza su página Con trailers Él es Gustavo Bueno, Emanuel Martínez Y podemos ver que le gustan los trailers O los No sé, Transformers Decepticons Pero esto es lo que nos interesa A ti y a mí que estamos viendo este video La llorona real en Santa Lucía Parece que son pequeños fragmentos de video Así que Tienes lo que yo peleo con esto No me hagas quedar mal delante de mis amigos Play Oh, no manches Viste Viste, viste Viste eso Yo no, porque traigo lentes oscuros Así que si ves algo, dime Veinte escalofriantes segundos Que repetiremos justamente Ya Parece que alguien está vomitando Eso pasa cuando tomas mucho vodka Un arbusto Este video es más auditivo que visual ¿Es una señal? ¿De plano voy a hacer un nuevo Ray Charles? ¿José Feliciano? Me importa que tan feliz tenga el apellido ese señor No pienso perder la vista Vamos a poner el siguiente video Bien Se sigue escuchando ese audio Madre Madre No hay momento para usar lentes oscuros Se cayó O sea, de caerse ¿Qué opinas? O sea, ya nada más falta que diga Hay mis hijos Para completar el cliché de la llorona Hay otro video más, man Definitivamente ese audio Ahí está Ahí se encuentra No está montado Es un video De siete segundos Ok, espero que aquí haya una conclusión Hay alguien Ahí sí hay alguien Y esta vez no estoy jugando Ve arriba La pantalla de tu celular Estás viendo aquí Acacho el invidente Y luego Arriba Está una figura De una señora ¿Ves? ¿Ves? Otra vez En cámara Normal Ahí está una señora Lo que me asombra De todo esto La tranquilidad De mi amigo Gustavo Emanuel Fernando No sé cómo se llama Es que tiene muchos nombres En su perfil Que dice Vamos a grabar un videíto Vamos a grabar un videíto Y sabes ¿Qué es lo que más me asombra De todo esto? Que nuevamente Vi todo al revés Primero escuché los gritos Pero ¿a poco no estuvo más chido Decir Ok, esos gritos Eran de esa señora Si lo vemos todo en cronología En contexto La señora Ahí Está feo el asunto Porque ¿Qué haría una señora ahí? Y luego después de eso Está nuestro amigo grabando Y se escucha Creo que no tiene nada que ver Porque esto es en otra ubicación Ah, no veo nada Ah, me duele Te voy a dejar el enlace Ya sabes En la descripción De este video Para que vayas a ver Directamente la fuente Si es tanto De tu interés Como lo fue De mi interés Y pues Qué interesados somos Pues no sé Crack No sé qué opinas tú Pero en mi opinión Muy personal Ese audio que escuchamos Es completamente real Ahí está Dentro De la ubicación De ese lugar No creo que sea Su propuesto En producción Claro que no Lo interesante De todo es ¿Será real este asunto? ¿Cómo nos están vendiendo Esta idea? En el perfil De Emanuel Martínez La Llorona Real En Santa Lucía Así se titula Y hay muchos comentarios Ya hay muchas compartidas Y hay gente Que se la está creyendo Yo la verdad No sé qué pensar A estas alturas del partido Las palmeras del mar Y encima de todo esto Hay un par de videos más Que creo que debe ser el mismo Aquí nos dice Emanuel Martínez Para los que no quieren creer Y piensan que es un video Hecho con otro audio Ya escuchado En los demás audios No sale la voz O sí Al inicio solo la vimos Y después de un rato Comenzó el llanto Ok Entonces sí Era como te lo dije Hace rato Es el video Que dura como 7 segundos Pero mira Aquí está completito Ahí se ve Beto a creer Si es la Llorona o no Si da miedo ¿Qué pedo güey? ¿Eh? ¿Qué pedo? Están buscando Ya la La fantasma güey Si mamala ¿Por dónde? Aquí han visto Dos o tres güeyes Una chava caminando Allá atrás Y de repente Ya no la veo Pues si da algo De miedo así Como camina ¿Qué es? Mira lo mames Mira lo mames ¿Qué es? ¿Qué es güey? Una mujer La mosaica La viene como drogada Seguro andaba con el cacho Con seguridad de todos güey Ni sufrirle un volteo Ni nada güey Porque pues Entré un muro ¿A cuántos metros estarán? ¿A cuántos metros estarán? No manches Creo que Tú y yo queremos ver La conclusión de este video Es lo mismo ¿no? Es lo mismo Ok Bueno ya basta Eh ya cállate Ya Venga mi estimado Categatiano Quiero saber tu opinión Aquí en los comentarios Dime ¿Tela crees? ¿Tú crees que esto haya sido posible? Que la llorona Sea captada En video Así de clarito Como está O que haya sido Una coincidencia O que tal vez Haya sido un montaje Eso Nunca lo sabremos Lo que sí sabemos Es que Hay una señora Que está llorando Y que hay unas personas Que captaron este video Que es completamente real Con esos lamentos El origen Jamás Lo sabremos O bueno A lo mejor sí Pero vamos a dejarlo así Como que no Para darle como más misticismo Al video Y si nos vamos directamente Al perfil de Emanuel Martínez Gerardo Fernández Alias Gustavo Podemos darnos cuenta Que estudió En la Universidad de Harvard Y en la Secundaria Técnica 88 Vive en San Miguel Totol 5 Y es de Catepec De Morelos No sé tú Pero yo estoy muy confundido Con todo esto Brother Vamos con otro video Porque está muy corto ¿No? Aparte Cacho No subiste videos lunes Ahí te va otro Antes de perder La vista Ay cuando quieras Ah ya Ya cargó Lo espeluznante De este video Bueno el contexto Que engloba este video Es que la fuente Es de Tik Tok Y todos sabemos Que en Tik Tok Pasan muchas cosas Paranormales Pero lo raro De todo esto Es que yo tengo Tik Tok Yo no sabía que tenía Tik Tok ¿Por qué tengo Tik Tok? ¿Qué está pasando? Me etiquetan en un video De Tik Tok Y eso De entrada ya es espeluznante Y lo siguiente Es esto Esto es lo que vemos Amigo Son a una 26 de la madrugada Y estoy solo Ya van tres veces Que me tocan la puerta A mi casa Y relativamente Pues yo estoy solo Pero pues La verdad es que Sí me va a mí La neta No sé ni qué onda En mi casa Y pues sí me da Un chingo de miedo Lo escucho ¡Ey! No mames Vete a la verga No es necesario ser tan No mames No mames No 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 mames Vete a la verga Ah pues bueno Pues me voy wey ¿Quién continúa con este video? Lo siento Lo sentí muy personal ¿Viste eso? Ve esa figurilla Tengo los letras Y ni siquiera puedo ver bien Pero no sé ¿Qué pasó ahí? A ver No Tú tendrás que hacer Mis ojos de plano Pasa esto Antes de que nos corra A todos ¿Ves? Acabamos de presenciar Tú y yo Somos testigos De un fantasma En un dinosaurio Un dinosaurio fantasma De plástico ¿Qué sigue? TikTok Sorpréndeme Una reacción muy real De cuando ves Un fantasma De plástico Dinosaurio Y cayó de pie ¿No es un dinosaurio? ¿O qué era? No era dinosaurio Oh no Cerraron la puerta Ah Qué miedo No No puede ser Brother Eso es mentira Es completa Falsedad No me creo nada Si es un Si es un rinoceronte Es verdad Si es un dinosaurio Es mentira Esa es la lógica Que utilizaré Para dar la conclusión De este video Play Madres Es un rinoceronte Este video Es completamente Real Crack Espero que te hayas Divertido Con estos videos Que vimos Esta video reacción Que pues para eso son Ahora que si te interesa La cosa paranormal Un poquito más seria Acuérdate de visitar El stream del viernes pasado Titulado Mis experiencias paranormales Captadas en video O algo así Ay Tú lo vas a ver Y yo sé que te va a gustar Te va a gustar Muchas Pero muchas gracias a todos Por seguirme en mis redes sociales Y por los comentarios Que me envían Por las sugerencias De video reacciones Y por esos bonitos comentarios Que me dicen Cacho Recuperate pronto Eso espero Neta Si no Pues seguiremos tocando Ahí Para Ya no voy a poder editar Pues después me voy a tocar Como agradecimientos finales Quiero agradecer A Tony Mondoya Por haberme proporcionado El enlace de Instagram Gracias mi Tony Gracias A toda la raza No tengo nada más Que decirte más Que Me pegué Bye O B Gracias por ver el video.